A todos nos ha pasado que si queremos abrir una cuenta en un banco, vamos a tener diversidad de opciones y no vamos a saber de hecho cuál elegir. Y lo que suele pasar es que acabamos eligiendo la cuenta más simple y sencilla porque no tenemos idea de cómo funcionan las otras. Veamos esto a más detalle con un ejemplo. ¡Comencemos! ¡Hola a todos! Mi nombre es Juan Diego y en este video vamos a tomar como ejemplo al Banco BCP y vamos a explorar las distintas cuentas que ofrece para que puedas hacer tus operaciones en el día a día. Y así ver justamente en qué se diferencian y sobre todo en qué caso tendrías que usar cada una. Y de hecho también te vamos a compartir cómo las usamos nosotros. Comencemos entonces con la primera cuenta disponible que tiene el BCP que es la cuenta digital BCP. Esta cuenta tiene apertura online, tiene tarjeta de débito gratis y no te cobra mantenimiento sin importar el monto que tengas. Como lo dice su nombre, está orientada a operaciones digitales, es decir al uso de la banca web y móvil. De hecho, si vas a ventanilla te van a cobrar por las operaciones que hagas. Esta vendría a ser la cuenta básica, pues la elemental que deberías tener. En nuestro caso, por ejemplo, utilizamos esta cuenta digital BCP pues para vincular nuestro YAPE, para pagar por ejemplo el mantenimiento de mi edificio. Diego tiene tarjeta BCP y tiene esta cuenta justamente para poder pagar esa tarjeta. E inclusive podrías hasta cambiar dólares ya que de hecho ahora el cambio del BCP está bien competitivo. Ya sacaremos un video de eso. Y antes de que me olvide, si quieres acceder pues a alguna preventa exclusiva, por ejemplo para un concierto y otros eventos que tiene el BCP, con esta cuenta ya podrías acceder. Vamos a ver una segunda cuenta, que es la cuenta premio BCP. En este caso la apertura es online, también tiene tarjeta de débito gratis. Y aquí ya cambian un poco las operaciones en ventanilla. En este caso vas a tener dos depósitos gratis y dos retiros gratis. Sin embargo, la mayor diferencia y como el nombre lo dice, acá hay sorteos. En este caso puedes participar de dos sorteos de un millón de soles al año y 20 mil soles mensuales. Siempre y cuando tengas por lo menos 1500 soles en esta cuenta. De hecho, importante también es que si no tienes esos 1500 soles durante el mes, te va a cobrar un mantenimiento de 10 soles. Entonces, ¿dónde entra esta cuenta? ¿Cómo la usarías? Muy fácil, si te interesa justamente ser parte de ese sorteo de manera constante, pues deja 1500 soles en la cuenta y así estarás participando y evitándote también el mantenimiento. Diego, por ejemplo, tiene justamente también esta cuenta con lo mínimo necesario para poder participar del sorteo. Me dice que aún no se ha ganado nada, pero ojo con este detalle. Y es que esa plata que ha puesto es justamente un pequeño trozo de su fondo de emergencia para por un lado, pues, aprovechar el acceso inmediato a ese dinero en caso lo necesitara. Y pues justamente, pues, participar también de los sorteos. Así lo está manejando él, me parece válido. Y vamos con la última cuenta que ofrece, que es la cuenta ilimitada BCP. Esta cuenta, al igual que las demás, va a tener apertura online, tarjeta de débito gratis, pero en este caso la gran diferencia va a ser, y como lo dice el nombre, retiros y depósitos gratuitos ilimitados en ventanilla. A cambio de esto, sí te va a cobrar un mantenimiento de 12 soles al mes. En este caso, pues, esta cuenta sería óptima para quienes justamente tengan que hacer muchas operaciones de depósitos y retiros durante el mes. Por ejemplo, para quienes tienen, pues, un pequeño negocio o emprendimiento, o incluso para aquellas personas, pues, que al día de hoy todavía no se sienten cómodas con los canales digitales. Entonces, por ejemplo, imagínate que tienes tu negocio y tienes que hacer varios depósitos a la semana. Si tuvieras una cuenta digital o premio, acabarías pagando comisión cada vez que hagas estas operaciones y, por ende, gastando más. Por el contrario, si tuvieras esta última cuenta ilimitada, te ahorrarías, pues, todo ese costo a cambio de un solo pago, que es el mantenimiento mensual. Entonces, amigos, en una próxima oportunidad que vayan a abrirse, pues, una cuenta en el banco, dense un tiempito para revisar qué ofrece cada tipo de cuenta, porque podría haber una que se adapte mejor a tus necesidades. Y si quieres revisar a más detalle esta información que hemos compartido en el video, recuerda que puedes entrar a la página del BCP, a la sección Productos y Cuentas. Nos vemos en un próximo video.